Gloria a Dios Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente, dígalo usted, en el corazón Y mi Señor, y esa zarza que en el monte no cesaba delante Esa zarza que en el monte no cesaba delante Esa zarza de la gloria en la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que abra dentro de mi corazón Esa zarza quiero que abra dentro delante Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que cobrita Dentro de su razón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica Dentro de su razón Y no hay saludo más bonito Que el saludo más bonito No hay saludo más bonito Que el saludo de cristiano Llega la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano Y se da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Y vamos escalando Y vamos escalando En el valle Vamos mirando esa cruz Vamos mirando esa cruz Y vamos el camino a poco Con Cristo Con Cristo es mucho mejor Y vamos escalando Vamos tirando esta cruz Sigamos el camino al costo Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Que te dio a ti Que te dio a ti suerte mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Que te dio a ti suerte mi vida Por eso quiero escalar A veces es difícil su voz A veces me siento en mi Dígalo con su voz Ya no quiero escalar Levanta su mano al cielo Dígalo Alzo mis brazos al cielo Viene Cristo y fuerzas me da A veces me siento feliz Ya no queremos Ya no quieres ganar Pero te miramos a ti Alzo mis brazos al cielo Alzo mis brazos al cielo Viene Cristo y fuerzas me da Ya no quiero escalar Ya no quiero escalar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Levanta un aplauso Si no quiero escalar ぐД afterlife stringen Solo II 20 Man X 25 Gracias.